Alrededor de 500 padres de familia del distrito de Acora, provincia de Puno, arribaron hasta la ciudad Alacustre en apoyo al magisterio, quienes radicalizan la huelga indefinida frente a la posición de la titular del Ministerio de Educación, quien no da una solución absoluta a las demandas magisteriales. La escuela no se vende, la escuela se defiende, la escuela no se vende, la escuela se defiende. Están apoyando por la privatización de la educación. ¿Qué le diría usted al presidente de la República, ya que no atiende también la ministra de Educación a la fecha, las demandas, parte de las demandas a los maestros? ¿Qué le diría usted? ¿Cuál sería su pedido? Que realmente a Kuchinskén se ponga el pecho al corazón y que piense que toda la población necesita que la educación sea gratuita, porque muchas personas no tienen la posibilidad de educar a sus hijos. Si no hay educación, si todo se va a privatizar, hay muchos niños del medio rural que van a ser analfabetas. Entonces, Kuchinskén escucha al pueblo de Acora y a todos los otros más que necesitan que la educación no se privatice. Apoya a la educación de los niños. Por su parte, el padre de familia de la institución educativa 70.075 del distrito de Acora, Roberto Camamamani, señaló que están en contra de la privatización de los estudios de sus menores hijos. Buenos días, para Televisión Universitaria, el día de hoy están padres apoyando esta huelga. Más o menos, ¿cuántos padres de familia el día de hoy han venido y por cuáles son los principales motivos? Hemos venido acá al departamento Puno, casi todo Acora hemos venido y zonas rurales, comunidades más, se han incorporado porque ya no hay que se llama, ya no hay solución para los docentes. Por eso es que hemos venido de nuestra propia cuenta. Principalmente, ¿qué es lo que demandan ustedes al Estado peruano, ya que no atiende parte de las demandas del Magisterio? Nosotros demandamos, nuestra petición es no a la privatización. El gobierno, por lo menos que entre, o sea, el pueblo peruano ha elegido al gobierno y que no decida con su masa de directiva que diga, no, que saque las leyes, sino que consulte con todo el pueblo peruano. Eso nosotros queremos. También, por parte, seguramente. Por su parte, el representante de la Central de Barrios de Acora, Víctor Huarcaya, consideró que Puno es una de las regiones que posee alto grado de pobreza, por lo tanto, dijo, es indispensable que la educación sea gratuita y de calidad. Todos los padres de familia de frentes e instituciones del distrito de Acora, respaldando el reclamo justo, que es un derecho constitucional que están exigiendo los profesores. Inicialmente, nosotros hemos venido a pedir la no privatización de la educación en nuestro país, no solamente para la región de Apuno, para nuestro país, porque somos la mayor parte de la población puneña, familias humildes de extrema pobreza, y no vamos a poder recibir a nuestros hijos de educación gratuita que actualmente existe. En consecuencia, hoy estamos presentes para pedir a la ministra de Educación que sea una ministra que reciba, que dialogue y que resuelva. Igualmente, al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que resuelve el problema del magisterio, porque nuestros hijos, nuestros niños se están retrasando, la educación se está retrasando y vamos a tener que perder el año. Estamos pensando eso, en consecuencia, no vamos a permitir que hasta ahora no se reciba y no se dialogue con los verdaderos, con los auténticos dirigentes.